Música Amigos, en el tan esperado cuadro de Winner estuvimos trabajando arduamente a la antigua haciendo las anotaciones, viendo los favoritos teniendo en cuenta principalmente el ranking como desde el inicio de los tiempos se hacen las proyecciones de los cuadros pero también tratando de ver un poco la actualidad de los jugadores y lo que podría llegar a pasar más allá de lo que dicen los números proyectar cuadros la verdad que no es una especialidad mía y es bastante irónico pese a haber jugado, pese a haber ido a miles de torneos como entrenador y tener que ver cuadros justamente el hecho de ver cuadros es algo que no me parece demasiado útil cuando uno compite, cuando uno lleva la carrera de un jugador y recuerdo una frase que se le atribuía tanto a Guillermo Vilas como a Jimmy Connors que llegaba a la conferencia de prensa previa al torneo y le preguntaban, bueno, ¿qué te parece el cuadro que te tocó? le preguntaban a Guillermo o a Connors si decían, no, la verdad que ni lo vi, no tengo ni idea y no me interesa porque yo vengo a ganar el torneo y si quiero ganar el torneo le tengo que ganar a todos ¿será cierto? no sé, pero seguramente que tiene mucho sentido uno tiene que ganar que se le ponga enfrente y lo único que necesita saber es quién le toca en la primera ronda y si la pasa, quién le toca en la segunda ronda uno no puede calcular o tratar de ajustar rendimientos teniendo en cuenta quién le puede llegar a tocar en la semifinal cuando uno está en primera o segunda ronda salvo que la diferencia sea monstruosa uno puede decir, ok, bueno, en este partido voy a hacer Saki Red porque necesito para practicar para la siguiente ronda como es tan fácil pero estamos hablando de un Grand Slam pero también estamos hablando de Wimbledon y realmente nos interesa saber qué puede llegar a pasar y ese es el sentido de este video vamos a arrancar con el número uno y principal favorito Djokovic y seguramente que vamos a seguir con el principal favorito de la mayoría el principal favorito de los fanáticos podríamos decir que es Roger Federer que llega como nunca prácticamente no como favorito a este torneo seguramente que uno apela a la historia a cómo ha dominado esta superficie de Roger a lo largo de los años pero el presente no es para nada alentador yo creo que todo lo que tenga para mostrar lo va a mostrar en este Wimbledon y que seguramente va a ser una expresión muy muy superior a la que ha mostrado en los torneos previos a lo poco que ha mostrado por cantidad y por calidad también en este tan tan cortito 2021 para lo que fue hasta ahora el calendario de Roger bueno, Novak Djokovic es el principalísimo favorito que va por todos los objetivos este año por intentar ganar el Grand Slam la medalla dorada y todo lo que se le ponga enfrente estamos en la mitad de la carrera vamos a ver qué pasa se ha llevado dos Grand Slams obviamente es el único que tiene posibilidades de ganarlo y vamos a hablar contra Traper jamás lo he visto jugar Djokovic 99.9 favorito en este partido pero tiene una segunda ronda molesta podríamos decir complicada Kevin Anderson un rival que recuerda algunas o alguna que otra derrota sorpresiva de Djokovic en Wimbledon Kevin Anderson entrenado por el argentino Diego Moyano ha tenido alguna que otra buena actuación luego de intentar recuperarse de una serie importante de lesiones unas cuantas derrotas en primera ronda en Orlando Ross no le fue demasiado bien y pocos partidos para realmente pensar que Kevin Anderson pueda bajar a Djokovic en la segunda ronda de Wimbledon pero es un jugador que ha sido finalista en este torneo es un jugador que le ha ganado a Federer en un partido tremendo en este torneo y seguramente tendrá toda la motivación para decir este es mi partido para tratar de retomar el sendero que venía tan tan bien con finales en el abierto de los Estados Unidos con finales en Wimbledon y uno pensaba que podía ser un estable en el elenco al menos de los top 10 bueno vamos a ver es un partido interesante para la segunda ronda si es que los dos llegan la duda va más por el lado de Anderson por supuesto después tendría Davidovich que es un jugador que viene jugando muy bien me cuesta imaginarlo dándole muchas complicaciones en césped a Djokovic podría venirse Moonfields y a partir del cuarto de final tenemos una seguidilla muy muy interesante con Ruble potencial en cuartos Tsitsipas potencial en semis y una final posiblemente con Medvedev o con Federer que por esas casualidades de la vida Roger en esta oportunidad estará del otro lado del cuadro no se pueden chocar hasta la que no sea hasta que no llegue una potencial de final lo cual sería tremendo de ver una revancha de lo que fue 2019 Federer va a tener que sorprender nuevamente al mundo para estar en esa final pero si lo hace muy posiblemente sea contra Djokovic falta mucho todavía falta mucho yo creo que el cuadro tiene algunos altibajos y tiene algunos momentos que pueden llegar a complicarlo un poco obviamente que Djokovic es favorito en todos los partidos desde la primera ronda hasta la final pero también cuando uno analiza el cuadro es como uno va sorteando esos primeros obstáculos y como llega a los partidos porque no es lo mismo llegar a la semifinal cuando uno lo esperaba con cuatro partidos encima cinco partidos encima al mejor de cinco sets que haber arrasado con todo bueno la segunda ronda ya empieza a ser complicada y a partir de cuartos de final estos jóvenes que nunca han jugado bien en Wimbledon veremos si por primera vez pueden plantar bandera en este torneo que tan complicado es para las nuevas generaciones eso es lo que podemos esperar de Djokovic tenemos al segundo preclasificado por los números que es Medvedev pero vamos a hablar de Federer para todos los tantos fanáticos de Roger que esperan quizás la última gran función del suizo arranca contra Mararino un jugador que en algún momento lo ayudaba a Roger a preparar los partidos contra Nadal en Roland Garros y eso fue algo que comentó incluso en la última vez que se enfrentaron en 2019 decía no sé a quién llamar no sé a quién llamar para poder entrenar y algunos comentaban que en algunas ediciones era Manarino la elección es un jugador muy talentoso que puede jugar bien en césped y con este Roger nada se puede asegurar obviamente uno tiene que decir el favorito es Roger porque es Roger y porque es Wimbledon y uno espera que al menos ese tanque de combustible sirva para 3, 4 partidos de una muy aceptable versión después veremos que tiene para mostrar si ese plan de ir increyendo hasta la cita más importante para él fue funcionando o no seguramente que no esperaba perder a su segundo partido en el torneo previo seguramente que no esperaba tener el rendimiento que tuvo hasta ahora Manarino después posiblemente Gasqué un jugador que le ha ganado en el pasado un jugador que lo complica un poco tiene un estilo más o menos similar y se suelen ver partidos interesantes Gasqué no domina el césped de gran gran manera y obviamente que uno lo pone a Roger como favorito en tercera Norri ya estamos hablando de un partido bastante complicado se podría venir Carreño en cuarta ronda se podría venir unos cuartos de final con Medvedev una semi con Sverev y una final con Djokovic si Federer gana Wimbledon y esto es lo que veníamos diciendo también todo cambia tan tan rápido y el análisis de quién es el mejor de la historia seguramente se va a hacer de mucha mejor manera salvo que Djokovic gane el Gran Slam si Djokovic gana el Gran Slam vamos a tener que decir ya mismo es el mejor de todos los tiempos y salvo que Nadal gane el Gran Slam al año siguiente ya no hay nada que hacer pero si Djokovic no gana el Gran Slam y todavía los otros tienen chances de pelear en los números el análisis se va a hacer cuando termine porque si Federer gana Wimbledon que vamos a decir el mejor de la historia sin duda es Federer y quién se va a poner en contra de eso ganó Wimbledon casi a los 40 años tiene 21 Grand Slams más que todos y puso en escena quizás el mayor regreso de la historia del tenis así que si Federer gana no hay ninguna duda Djokovic no existe Nadal tampoco y el más grande de la historia es Roger si gana Djokovic reconfirma lo que ya dijimos o que ya lo que todo el mundo dijo después de ganar Roland Garros ya no hay ninguna duda y cuando cuando estábamos promediando incluso se venía el partido contra Djokovic decíamos Nadal es el principal favorito y seguramente también puede ganar Roland Garros y Wimbledon como lo hizo alguna vez si Rafa gana al abierto los Estados Unidos se pone con 21 vamos a decir el más grande de todos es Rafa por eso hay que esperar hay que esperar si Roger consigue encadenar estos partidos y este torneo va a ser algo muy muy impresionante veremos que tiene para decir el número 3 vamos a hablar del número 3 en el orden pero el número 2 en la siembra que es Medvedev antes de entrar a los partidos no esperamos nada de Medvedev en Roland Garros y terminó jugando bastante bien no había ganado ningún partido en Roland Garros hasta ahora no ha ganado muchos en Wimbledon pero si hay una superficie que podría adaptarse al juego de Daniel Medvedev es Wimbledon una pelota que pica muy bajito Medvedev le pega muy plano duerme muy bien esa pelota y contragolpea en superficies rápidas en Indor Hard en Indor Hard en Hard al aire libre ha sido finalista al Iberto en Estados Unidos ha sido finalista en Australia demostró que ya puede jugar decentemente en Polo de Ladrillo no vería motivos más allá de su cabeza para que no pueda jugar bien en Wimbledon veremos si este es el torneo en que Medvedev diga ok yo ya estoy listo para jugar en todas las superficies ya estuve cerca de ganarle a todos en las grandes citas y en los grandes momentos y le he ganado a todos en otras circunstancias bueno pilas si quiero ser un gran campeón tengo que jugar bien en los grandes torneos obviamente primera ronda Struff no es fácil segunda Tommy Paul gran favorito Medvede podría venirse Silic en tercera ronda que ya ha jugado bien que ya ha demostrado buenas cosas cuidado con Silic en tercera ronda en cuarta se podría venir Urkacz o Dimitrov la eterna promesa que nunca se cumple parecía que Roland Garros iba a jugar muy bien se terminó terminó abandonando cuando estaba a punto de ganar el partido una cosa realmente impresionante el cuerpo lo está traicionando últimamente un grandísimo atleta que está teniendo algunos problemas inesperados a veces en la espalda a veces aquí a veces allá vamos a ver qué pasa Dimitrov no me sorprendería que esté ahí y que gane que le gane a Medvedev en cuarta ronda en cuarta se podría venir Federer lo cual sería un partido tremendo ojalá lleguen los dos Federer Medvedev sería un gran partido y creo que sería una gran dosis de confianza para cualquiera que gane si Medvedev le gana a Federer en cuarta de final en Wimbledon ya puede ir por todo ya está ya le gané a Federer en Wimbledon eso es más que ganarle a Djokovic en Wimbledon es más que ganarle a Nadal en Wimbledon Federer al día de hoy es el dueño de Wimbledon Djokovic al día de hoy es el dueño de Australia Nadal al día de hoy es el dueño de Roland Garros veremos si llegan a ese partido sería muy muy interesante la semi se podría venir a Zverev y en la final se debería se debería venir Djokovic la cual sería una muy interesante revancha de lo que pasó en Australia cuando esperábamos tanto tanto de Medvedev y vimos tan tan poco la carrera de un tenista y la carrera de prácticamente lo que sea cuando uno requiere ir mejorando su expertise su experiencia y su calidad en los momentos calientes se va construyendo a base de derrotas duras también como la tuvo Zverev en la final de Roland Garros perdón cuando la tuvo Tsitsipas en la final de Roland Garros jugando muy bien los dos primeros sets y después él mismo confesando no sé lo que me pasó no sé por qué me sentí así todos sabemos que es lo que pasó y cómo se sintió y seguramente que lo hemos experimentado quizás en un torneo menor y no en una final de Grand Slam pero ahora ya tuvo esa experiencia así que vamos a ver qué pasa con Merder estamos hablando Tsitsipas empieza con Tiafoe no es un muy excelente partido seguramente que uno no querría jugar con Tiafoe en primera ronda es un jugador potente de buen saque buena derecha atlético el gran favorito es Tsitsipas Tsitsipas está jugando muy bien segunda podría ser Pospisil que hace rato no hace nada demasiado importante más allá de escándalos sindicales podríamos decir una de las caras visibles de la PGPA que llevan adelante o llevan adelante es un va y viene con eso Djokovic y también Pospisil permiso se rompió la tapita así que hay que tener mucho cuidado tercera podría ser Kachano que hace tanto que no lo vemos hacer nada importante en cuarta podría ser D minor o Evans uno de mis favoritos Evans en Wimbledon podría ser un jugador a tener en cuenta domina todos los aspectos del juego domina la volley domina la variedad del saque no es un cañonero lo pueden sacar en primera o segunda ronda pero si alinea un par de estrellas y planetas podemos tener un Evans molestando por ahí en cuartos podría ser Agut podría ser Shapovalov podría ser Opelka cuidado con Opelka tenemos a los cañoneros un Isner puede complicar un Opelka puede complicar un Anderson puede complicar un Query puede complicar esa es la característica que tiene Wimbledon si viene alguien iluminado y te saca a palazos perdón en semis sería Djokovic y en la final podría ser Medved Medvedev o Sverev o Federer está bastante abierto y ahora acá el luz canon creo que se le dice en inglés esta bomba de tiempo ahí suelta que nos podríamos decir no es un preclasificado porque está preclasificado pero está ahí y es Roger no sabemos qué puede ser Roger Roger capaz pierde en primera o segunda ronda capaz gana el torneo es muy inestable la preparación seguramente que no fue la ideal como llegó para nada es lo ideal él quería hacer una curva ascendente pero más que todo fue una especie de meseta con caídas y pequeñas subiditas y alguna que otra muestra y derrotas que no esperábamos vamos a ver qué pasa como verán no es un derroche de tecnología esto hablamos de Djokovic hablamos de Roger hablamos de Medvedev hablamos de Tsitsipas y lo quitamos a Ruble para hablar de Sverev que arranca con Grigspur que yo lo vi en el abierto de Nueva York que creo que ya no existe ese torneo y me apareció y lo he comentado en su momento hace un par de años que me parecía un jugador interesante no tengo idea cómo puede llegar a rendir el césped y seguramente que si Sverev está en sus cabales debería ganar en segunda se le viene Sangren es un jugador que yo digo cuidado Sangren tiene todos los golpes quizás si hubiese cerrado ese partido contra Fedren en Australia podríamos estar hablando de un Sangren peleando por cosas más importantes es uno de los jugadores más fuertes cuando digo más fuertes vean el físico de Sangren es una cosa impresionante es extremadamente fuerte resbala en las canchas duras como si fuese polvo resbala un par de metros algo muy impresionante por eso requiere técnica y también potencia las piernas tiene un gran saque y puede ser alguien que puede llegar a complicar vamos a tomar esto pero no derramarlo dios mío tengo que comprarme un vaso decente si pasa Sangren se viene Fritz que es una especie de híbrido puede jugar muy bien puede no hacerlo tengo entendido que está regresando de alguna que otra molestia física en cuarta ronda hay un un crisol de posibilidades puede ser Aliazim que está empezando a retomar sigue perdiendo finales pero tiene 20 años puede ser Kirgios ¿se acuerdan de Kirgios? bueno volvió Kirgios estuvo más que todo transmitiendo por Twitch jugando videojuegos y se vino sin ningún torneo va a pelotear un poquito y a jugar porque es un fenómeno es un gran talento pero cada vez más abajo seguramente uno pueda asegurar seguramente pueda asegurar que Kirgios no va a estar en un gran momento físico y técnico puede apelar a su gran calidad a su gran facilidad y a que le gusta la superficie para que pueda sorprender porque sería una locura que Kirgios haga una carrera larga en Wimbledon este año sería una gran locura y si lo hace bueno tendremos a decir la lógica ya no existe Kirgios es el campeón de Wimbledon sería bueno que entrene un poco sería bueno que haga el calendario más o menos normal que es jugar un torneo en polvo para agarrar ritmo quizás y con un torneo previo sería bueno pero bueno no lo quiere hacer le alcanza la plata el ranking protegido lo mantiene ahí y lo aprovecha gana plata de los sponsors juega videojuegos y va a jugar a Wimbledon vamos a ver qué pasa puede ser Humbert también Humbert es un gran jugador muy complicado en cuartos de final podría ser Berrettini Ruth o Isner cuidado Isner ya hablamos de él en las semis Medvedev o Federer y en la final podría ser Djokovic o Tsitsipas yo creo que está interesante Djokovic es el grandísimo favorito viene con una enorme confianza no sé cómo salió tengo entendido que está en la final quizás esté jugando en este momento cómo salió en Mallorca en dobles que la verdad cuando uno tiene esa calidad y cuando uno viene con esa mentalidad ganadora pueda acarrear muchas cosas un gran respeto y un gran saludo a su compañero de dobles pero le ganaron a Ceballos Ceballos y Granolers creo Ceballos y Granolers que son los era la siembra 1 el argentino y el español y ya resulta que Djokovic puede acoplarse a X compañero y llegar a una final de pendobles Djokovic está en un enorme momento y esta superficie le viene excelentemente bien es el mejor jugador en césped de los últimos años de la historia tenemos que decir Roger el segundo de la historia tenemos que decir Sampras pero ahí está en la pelea buscando el sexto título a la baja de Nadal yo creo que que es un escollo que se limpia a Djokovic la última vez que jugaron fue un partido tremendo y esto de acarrear partidos pesados pesa vale la redundancia Djokovic ha demostrado que lo puede hacer Djokovic ha demostrado que puede encadenar partidos complicados y ganar pero si uno puede elegir ganar el mejor de 3 o ganar el mejor de 5 seguramente que va a elegir ganar el mejor de 3 vamos a ver que pasa Djokovic es principalísimo favorito yo tengo cierta expectativa por un lado de ver lo que hace Roger y por el otro la expectativa de que por fin los jóvenes digan bueno basta no voy a jugar solo bien en los torneos al mejor de 3 la TP final y quizás se ha abierto en los Estados Unidos es hora de dar la cara a los grandes torneos en toda la superficie y esa es mi expectativa para que este torneo tenga valga la redundancia una gran expectativa y no sea simplemente esperar dos semanas para entregarle el torneo a Djokovic así que vamos a ver lo que pasa me gustaría saber sus predicciones todos los demás jugadores que nos hemos nombrado en este torneo los latinoamericanos y ya saben las mujeres también así que ya saben si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal nos vemos en la próxima y no olviden